Hola mi gente de Cultivando el Campo, hoy quiero hablarles acerca del problema de quemazón de flor en nuestro cultivo de tomate. La verdad, la verdad, hay un síndrome de número de situaciones que generan quemazón en la flor. Recordemos que si no hay flores no vamos a obtener frutos. Entonces hay un gran sinnúmero de problemas que generan la quemazón de flor. En esta variedad de tomate chonto libertador o tomate chonto roble, que son las que más manejamos aquí en nuestra agricultura, tenemos problema de quemazón de flor al tercer racimo de establecida la planta. Este tomate tiene aproximadamente 60 días después del tresplante, como pueden ver está sembrado en canales y tenemos un problema de crecimiento porque la planta no está tan alta. Con 60 días, entonces quiere decir que los racimos van a ser muy pocos. Aparte de eso tenemos problemas, no sé si será deficiencia de nutrientes. Esto es ocasionado por deficiencia de fósforo y zinc. Entonces nos presenta esa clorosis de color morado. Entonces puede ser por un estrés, ya por agua o por otras cosas. Entonces también tenemos problema de virosis y también problema de caracha. Entonces esto hace que nuestras plantas pierdan el cogoleo más rápido y la floración sea más regular. Daños en nuestros frutos, eso es una pérdida muy importante a nosotros como agricultores. Como pueden apreciar, vemos esta flor que ya está totalmente quemada. Prácticamente ya está todo el racimo quemado. Tiene un amarillamiento, puede ser ocasionado por botritis o por alguna otra situación interna dentro del tejido. Ya que vemos que nuestro fruto llenó, pero la flor en sí quemó. Entonces podemos ver el racimo de encima, el último. Pero el cogoleo está muy regular. No está el cogoleo bueno. Este cogoleo tenía que estar un poco más grueso para que nosotros veamos un futuro mejor en nuestro cultivo. Normalmente en esta variedad roble y libertador, aquí en esta zona de Boyacá, Colombia, presenta esta quemazón de flores. No sé, en otras regiones del país o en otras temperaturas. Nosotros acá en esta zona pues tenemos problema de virosis. La virosis es, nosotros la llamamos chocolatera. Ataca más que todo el cogoleo cuando la planta está joven. Y ya después de que la planta ya es adulta, pues el ataque es más bajo. Pero esto también ayuda a que nuestra planta pierda crecimiento. Entonces toca aplicar bioestimulantes para que la planta genere nuevo tejido y siga creciendo. El primer racimo no tiene problema con quemazón de flor. Dependiendo si nosotros hacemos una aplicación de pronto muy fuerte con agroquímicos, puede haber una flor, se puede quemar la flor. Pero el resto no presenta esos daños. El daño comienza ya cuando la flor está más alta, la planta está más alta. Cabe aclarar de que en el interior de ese invernadero o en lo personal, nosotros no hacemos ningún método de polinización. No entran las abejas porque el invernadero está totalmente sellado con antitriz. O sea, las abejas ni los polinizadores entran al interior del invernadero. Pero la mosca blanca, la caracha y algunos otros insectos como el gusano cogollero, sí entra en el interior del invernadero. Entonces, se hacen aplicaciones a nivel foliar con micronutrientes para tratar de mejorar la calidad de la floración. Pero sin embargo, se presenta el problema de la quemazón de flor. En este momento, pues tenemos problema de caracha también. Ustedes pueden apreciar ahí cómo se ve el problema. Esto no es una deficiencia de oro ni de calcio. Es un problema, un daño ocasionado por la caracha. Entonces, quería mostrarles esto. La quema de la flor siempre sucede cuando el tomate tiene esta altura, 3, 4 racimos. Entonces, eso ya es una pérdida que genera esta clase de cultivos. Entonces, hemos ensayado con otras variedades, pero la verdad, la verdad, pues no nos ha salido muy bien. Porque o bien no engresan los frutos, o echan muy poco, o la planta no es muy buena. Entonces, no nos ha dado rendimiento. Pues se cree que cuando hay quemazón de flores por botritis. Aquí pueden apreciar que la flor está quemada y la cosa amarilla está ahí. Entonces, lo ideal sería hacer aplicaciones con fungicidas que vengan para botritis. Como lo son el pirimectanil, el boscalid, el captan, el carmendacin, el benomil, el iprodione. Esos son algunos de los fungicidas que se utilizan más que todo para el control de la botritis y la quemazón de flor. Es muy importante hacer las aplicaciones con el boro y el zinc. Que son las encargadas de ayudar a madurar el polen de la germinación y del llenado. Para que tengamos una mejor calidad de frutos y que la flor llene más rápido. Aunque si lo pueden apreciar, hay flores que están llenas, pero ya están muertas. Esta por lo general ya llenó, pero creo, creo que está muerta en el interior. Entonces, no, pues al parecer no, pero posiblemente puede morir esa flor porque tiene un color diferente a las otras. Entonces quería mostrarles esto y quería compartirles la experiencia de cultivando el campo. Esta flor por lo menos está llena, pero aquí ya se ve que no sirve. Entonces quería hablarles acerca de eso. Pues dentro del interior del invernadero, pues no se hace ninguna maniobra para polinizar. Entonces también puede ser por eso. Pero si fuera por eso o por la polinización, los primeros racimos no llenarían. Entonces vemos que los primeros racimos sí llenan, pero en la parte aérea se presenta el problema. Es como algo más genético o algo que le falta a la planta y no sabemos qué puede ser. Puede ser un estrés. Aquí podemos ver este amarillamiento y caída de flor. Es por eso. Y nuestro cogollo, como lo pueden apreciar, no está muy grueso. Entonces el rendimiento es muy bajo. En lo personal, pues aquí hacemos aplicaciones cada ocho días con fungicidas, insecticidas y ayudamos con fertilización foliar. Ya que pues a través del sustrato, como al parecer hay una limitación de la fertilización. Como pueden apreciarme, este racimo. Y vemos que aquí ya hay una flor totalmente quemada y ya no sirve. Y esta también. Entonces el daño es eminente y mira, acá. Es el daño ocasionado por la caracha. Tenemos este problema y está muy difícil de controlar. A pesar de que tenemos cerrado el invernadero con maya antitriz, siempre hay lugar para que el problema se meta dentro del cultivo. Bueno, si ustedes en su cultivo, dependiendo de la zona, ven problema de quemazón de flor, pues puede ser ocasionado por un daño de un insecto. O puede ser un daño ocasionado por un desbalance de nutrientes. Entonces, vemos el cogollo que está morado y algo cerrado. Puede ser también por un daño por caracha. Vemos que los cogollos no están totalmente abiertos y la planta presenta como una clorosis morada. Como si no se hubiera regado, pero el tomate ya se regó. Entonces, quiere decir que los nutrientes no están subiendo bien. La planta no se está nutriendo muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando en este cultivo. Quería hablarles acerca de eso y espero que les haya gustado el video y que sigan cultivando el campo. No olviden darle like a nuestros videos para que nuestro canal siga creciendo.